Hola, mi nombre es Santiago Bando, egresado de Gestión PUC. El gestor se encarga de que las cosas pasen y que los planes se ejecuten de manera efectiva. Como gestor en cervecería Barbarian, me encargo de plantear estrategias y el desarrollo de la marca en el mercado peruano. Gestión me volvió una estratega, me brindó las herramientas para competir, identificar oportunidades y adaptarme para cumplir con mis objetivos. Además, desarrollé habilidades blandas para comunicarme con eficacia y gestionar equipos de trabajo. Me gustaba la publicidad, especialmente los spots más creativos. Los analizaba y comprendía por qué eran de determinada manera. Sentí un gran deseo de explorar este mundo y en la facultad encontré el espacio y herramientas para desarrollarme en esta pasión. Si quieren que sus sueños se vuelvan campañas y productos en cualquier parte del mundo, los invito a apostar por ustedes y ser parte de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Los gestores tenemos la capacidad de volver realidad cualquier sueño. ASIO 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 ASIO